Dímelo Oh oh Tu vas a dar tus besos mojados Y la forma que tu y yo Nos devoramos Esta noche Hey! Son las 12.33 de la mañana Estoy en una t-shirt Así que yo La hice customize Porque estoy ready para irme a dormir Pero esto Estoy subiendo un video ahora mismo Sigue sola y se escucha un ruido Pero quise hacer este video Hoy es miércoles Bueno pasan de las 12 So creo que fue jueves So Ok Entonces este video es del miércoles Miércoles slash jueves Yo no se el caso es que Sorry porque el lunes no grabé Fue un accidente Borré el video Y fue un video larguísimo Que lloré y todo En ese video Por ciertas cosas que mencioné Acerca de mi música Y fue un video Bien intenso Que solo Dios sabe Porque se borró Quizás no era la intención Quizás ese video No tendría que llegar allá Y lo pensé mucho Subirlo Ayer estaba grabando Ahí un vlog Que estoy segura Que lo va a caber Antes de este Porque lo estoy subiendo Ahora mismo Que es así yo hablando Y esas cosas El show es que Sorry Pero se borró Y pues no puedo No puedo hacer nada Así que disculpen Anyways Yo también hoy dije Por Twitter Wisin cáigate Es que la música Está demasiado fuerte Anyways Yo hoy dije Por Twitter Y por Facebook Yo hoy dije Por Facebook y Twitter Que iba a ser un mega hole Un super mega hole Y si lo hice chicas Yo No puedo dormir Últimamente no puedo dormir Yo no sé por qué Y pues nada Me levanto super temprano Y etc Ya saben La misma cosa de siempre Y yo grabé el video Hoy Porque hay unas ofertas En ciertas tiendas Que van a haber Una tienda de accesorios En Route 21 Espero poder grabar el video Antes de subir el vlog Para que ustedes se enteren Y yo no les miento Es más Una de esas cosas El board que ven ahí atrás Fue una de las cosas Que compré Suscríbete Así que yo lo grabé Pero no me gustó Porque yo estaba super cansada Y media dormida Así que por eso I'm sorry Pero Ya hice el haul Pero No lo voy a subir Porque voy a grabarlo otra vez Porque estaba así como que Tipo zombie No sé Sin ganas Y no me gustan esos videos a mí Entonces yo Yo prefiero volver a grabarlo Y que se Que salga bien A que Y uno A que sientan esa mala energía Y esas cosas Así que Como pueden ver Les voy a dar aquí un preview O Todas esas cosas que ustedes ven allá Son todas partes del haul Y es solo evidencia Para que ustedes no piense que Porque yo sé que muchas A lo mejor se quedaron esperando ese video Pero no se va a subir Hasta creo que El jueves o viernes Por ahí Así que I'm sorry No olviden suscribirse ahí arriba Checar mi canal de belleza Jessica Flow Beauty Sígueme por Twitter Sígueme por Twitter Que a mí me encanta estar en Twitter No Y Facebook también Así que sígueme por Facebook Y por Instagram Jessica Flow Beauty J Flow Beauty Twitter Y esa cosa Así que Good night Y nos vemos mañana Bye